Hola chicos, venimos a un nuevo video. Hoy les traigo la review del Marvel Legends Deluxe War Machine. Hacemos por el empaque, que la verdad está muy padre. En el fondo tenemos lo que supongo que es el logo de War Machine o de la Fuerza Series de Estados Unidos, la verdad no sé. Marvel Legends, War Machine, Hasbro, una parte sea para que no le agarre tu manito chiquito o tu primito. En este lado tenemos una hermosa estación de War Machine, igualmente está de este lado. Arriba, el mismo logo que el de acá entro. Acá abajo, nada importante, y aquí tenemos una pequeña descripción de la figura, más un ejemplo emocional. En la descripción dice, el coronel James Roddy Rhodes es un devastador torrente de explosiones como War Machine. Cuando quedemos en el empaque, pasemos a ver la figura, que la verdad está poca madre. Y aquí está el Iron Man táctico, afuera de su empaque. Como pueden ver, está poca madre. Primero quiero hacer notar que las partes plateadas y negras tienen diferente tonalidad, pero para mí le da un plus. Es un poquito más real, a pesar de que sea un cómic. Ahora, como puede esperarse de Hasbro y Marvel Legends, no toda la figura es original. Lo que son los brazos y las piernas, y parte creo que del torso, es lo utilizado de la expansión de aniversario de Marvel Legends. Pero eso no tiene nada de malo, porque básicamente no es lo mismo. Aparte de que queda muy bien, en mi opinión. Además de que, al menos para mí, esta figura traslada perfectamente como se ve War Machine en el cómic. Es casi, casi una calca, es increíble. Bueno, claro, tiene errores de pintura, como aquí en el casco. Aquí en el pecho. Pero son mínimos. Y bueno, pasemos a la articulación. Empecemos con la cabeza, que está increíble lo que está haciendo Marvel Legends actualmente. Que tiene una nueva articulación de onda de bola. Que es una bola aquí, en el cuello, y otra bola en la cabeza, y un pelito en medio. Que le da un rango espectacular de movimiento. Hacia abajo o hasta acá. Bastante bien. Hacia arriba no va mucho, porque tiene esta parte de aquí. Pero así si lo vas a acomodarlo, así puede ver hacia arriba tantito. Las armas van adelante y atrás. Y pueden rotar acá. El torso tiene movilidad estándar, no es verdadero, por así decirlo. Hacia adelante va bien, hacia atrás no mucho. Es curioso, pero aquí tiene un pequeño agujero. Y me sorprende que no pueda hacer más con esto. Los brazos pueden ir hasta arriba, pero por la comprera no puedo hacer eso. El bíceps rota. El bíceps rota, adelante y atrás, como ya saben. Unión doble. El puño, arriba, abajo, rota. Lamentablemente, la parte del guante no rota. La cintura. La cintura. Las mías más adelante hasta acá. Y hacia atrás, hasta acá. Aquí tienen un corte para rotarlas. Puede casi, casi ser un split. Unión doble. En el pier. Tras y adelante. Rota acá. Eso va a decir toda la articulación de War Machine. Ahora pasemos a ver los accesorios que son espectaculares y son demasiados. Como son los coleccionistas, cuando la figura tiene el sobrenombre de Lux en sí, significa dos cosas. O tiene mucho detalle para hacerlo desde la compañía que lo haga. O tiene un chingo de accesorios. En este caso, es lo segundo. Empecemos con el desfile. Con estos efectos de vuelo. Que son nuevos. No los he visto en un Dragon Man ni War Machine nunca antes. Estos están curiosos porque tienen la forma más o menos del pie. No debe ponerse. En este caso, este debería ir en el pie izquierdo. Está increíble que hayan hecho esto. Luego, estos dos efectos de vuelo pueden ponerse sobre estos efectos que son como si estuviera despegando. Efecto bastante chido. Aunque menos en mi figura cuesta un poquito balancearse cuando estén estos dos. Luego tenemos los misiles. Que están poca madre. Increíbles. De hecho, cada misil puede quitarse del efecto. Esto es un buen detalle. Nadie lo pidió, pero aquí está. Está increíble que hayan hecho esto. Estos van en la parte de acá. Nada más lo que debes poner, checando que concuerde la forma. Y boom. War Machine están lanzando misiles. Está increíble este efecto. Ahora pasemos al efecto de la metralleta. Está muy padre. El mismo que los misiles, tienes que checar que la forma concuerde. Este caso es un círculo. Pues aquí lo pones. Y Dios, se ve fenomenal esto. Ahora los efectos se quedan. Se suena la cabeza. Todos son para el brazo derecho. O sea, es increíble que tengamos seis accesorios para un brazo. Empecemos con este. Que es básicamente una lluvia de balas. Este va aquí. Con las armas de la espalda, tienes que checar que la forma concuerde. En este caso, metes agujeros de aquí. Los pones. Y boom. Luego tenemos los efectos que son, espero, chiquitos. Según tengo entendido. Aquí son los pones. Ahí está. Te gustan los efectos de humo. Quedamos, eso está muy asombroso. Los pones como las balas de ahí. Ahí está. Y para finalizar los accesorios, aquí está la cabeza alternativa. Que es la cabeza alternativa, que es la cabeza alternativa descubierta. Que está basada en los cómics de la mano. Viejitos. Está complicado cambiársela porque, como dije, tiene una unión de bola nueva para Marvel Legends. Y está un poquito complicado cambiársela. Aquí está la unión de bola para que vean. Bueno, para ponerse la... Es todo un viaje. Y listo. Aquí está la cabeza. Se sigue un poquito más para arriba. Pero bueno, tiene el mismo movimiento que la cabeza normal de War Machine. Muy padre. Ahora que tenemos todos los accesorios, pasemos al tamaño y las comparaciones. La figura de alto, se lo contamos hasta el casco. Mide unos 10 centímetros. Lo que vendría a ser unas 6 pulgadas y media. Si contamos las armas. Mide de alto 10 centímetros. Lo que vendría a ser unas 7 pulgadas y media. Aquí está en comparación con el Iron Man Marvel Legends. En el aniversario. Como les dije, estas partes son rehusadas. Y también estos dos deslado de un lado quedan muy bien. Aquí está en comparación con otro Iron Man clásico. Este es el Iron Man Retro de la línea de Blisters que sacaron hace un par de años. Bueno, como se puede ver, la escala cambió bastante. Aquí está en comparación con el Iron Man Mark 85. La Avengers Endgame de la web de Thor Gordo. Aquí está en comparación con el Capitán América Sam Wilson de Falcon with the Soldier de la web de Disney+. Si quieres te la puedo hacer video. Aquí está en comparación con el Segemolog Attack Pack de Jurassic World Fallen Kingdom de Mattel. Y finalmente aquí está en comparación con otros War Machine de mi colección. El Iron Man 3. Sé que no es War Machine como tal, pero es básicamente lo mismo. El War Machine de la red de Avengers Endgame. De el profesor Hulk sin camisa. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Les espero que os haya gustado el video. Si fue así, déjense un like. Si no fue así, dislike. Compártanlo, suscríbanse. Nos vemos después. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!